Este pasado domingo 10 de septiembre del año 2011 se realizó la inauguración del sexto campeonato de softball en el municipio de Ginotepe dedicado al pelotero Mario Ernesto Solís Palacios. Veamos las imágenes en Dolores Nica TV. Y el equipo Los Pipitos, sexto campeonato de softball de lanzamiento modificado, dedicado en esta ocasión al gran pelotero Mario Ernesto Solís Palacios. Sexto, sexto campeonato de softball de lanzamiento modificado. Así que estamos invitando a toda la gente que le gusta el deporte y de manera especial el softball a la inauguración que se va a dar inicio en pocos instantes en el Estadio Pedro Selva. Y a continuación el desarrollo del juego en los diferentes estadios, el Estadio de Dolores, el Estadio Pedro Selva y los campos de la Ricardo Morales Pabinés. Este campeonato pues está dedicado a este gran hombre que lo tenemos aquí presente, ¿verdad? El compañero Mario Solís, lo acompaña su señor esposa. Y pues obviamente todos los muchachos que hoy van a participar en este campeonato pues se lo están dedicando a Mario. Nosotros nos sumamos, felicitamos a Mario, felicitamos a su señora, ¿verdad? Por haber recibido este justo reconocimiento. Y me invitaron que hablara de Mario pues me sale fácil porque con Mario, soy más viejo que Mario. Mario anda en 59 años, le llevo 10 arriba. A Mario lo miramos jugar mucho por los cuatro puntos cardinales de este estadio. Mario dibutó en este estadio cuando el center fielder, cuando el home play era donde está la pizarra. Después vino jugando donde el home era donde es actualmente el right fielder. Y jugó en este estadio donde está actualmente a enseñar sus dotes de picheo a los 17 años. Jugó con los equipos existentes de su época en el BANIC de la mejor liga oficinista del país en Managua, en San Antonio, en Santiago. Y jugó para la selección nacional juvenil en Honduras bajo la dirección del recordado Tony Cantaño. Han sabido seleccionar el campeonato departamental Guillermo Baclín, dedicárselo a esta gloria del deporte caraseño. A Mario Solís y a su familia, a doña Mariela. Que nuestro Señor, el Omnipotente, el Poderoso, con su sabiduría, supo poder a Mario dar gloria e ilusiones. Y que sepa guiar de nuevo el pensamiento y que lo mantenga por muchos años a Mario. Ahora que está en un proceso, un nuevo proceso para su mejoramiento de salud. Vayan para él nuestras felicitaciones y para su familia y para sus bebés. Muchas gracias. La educación municipal de Somol Guillermo Baclín en memoria, lanzamiento municipal. Otorga el presente reconocimiento a Mario Ernesto Solís Palacio, por tu dedicación y entrega al desarrollo del deporte en el departamento de Carasco. Por ser ejemplo vivo para la niñez y la juventud. Por contribuir con su tenacidad en la unidad, compañerismo y solidaridad para la formación de nuevos hombres y mujeres deportistas. Que hoy te decimos, sembraste en tierra fértil y aquí tenés el producto de tu esfuerzo. Te lo entregamos el día de hoy en esta inauguración del sexto campeonato de Somol, el cual te dedicamos con respeto y admiración. Dado a los 11 días del mes de septiembre del año 2011. Con honor a quien honor merezco. Firma el presidente de la asociación, el vicepresidente Luis Francisco Traña y la secretaria Gilda Ramírez Luz. Gracias. 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 Buenos días, queridos hermanos del deporte, el sotbol. Buenos días. Buenos días. En primer lugar quiero dar gracias a Dios por estar aquí y que Dios los bendiga a todos, ¿verdad? Gracias y gracias por esta invitación que me agrada mucho recordar a todos los amigos y que fuimos batallas ahí en esas ligas, en las reuniones y cosas por el estilo. Le digo, agradezco al creador porque eres el único que nos da el día, nos da el alimento, la paz, el amor y la familia. Aquí me siento en familia con todos ustedes, muchachos. Que Dios me los bendiga y felicito a la asociación municipal, departamental de sotbol y les pido a todos ustedes y a otras personas que no los apoyaron, que los apoyen. Porque este es bonito. Oír el nombre de Gilda, el doctor Sevilla, Fajardo, el profesor Fajardo y todos los que traña. Pero bueno, lo oímos en estos momentos. Después nos decimos, bueno, vamos a ayudar a esta gente a armar las ligas, que sean los reglamentos respetados, que todo se llegue, ¿verdad? Como lo mandan los reglamentos y que hagamos más amistad porque el deporte y el sotbol es para eso. Que Dios los bendiga a todos, muchachos. Quiereis solemnemente respetar los estatutos, los reglamentos internos, las leyes, las normas, a los jueces, a los representantes de cada equipo, a las autoridades locales y nacionales. Si así lo hicierais, que la patria os premie, o si no, que ella os lo demande. Gracias y a vos. Gracias. Este fue un reportaje de Francisco Rojas para Dolores Nica TV.